Es un gusto darle la bienvenida a CIGI 2019, curso de introducción a la gestión institucional. Mi nombre es Daniel Espíndola, soy coordinador docente de Campus Virtual de la UTU, y junto con Rosario estaremos acompañándolo en este primer proceso de aproximación, de familiarización, con la herramienta Plataforma Moodle, que es la que usamos en Campus Virtual de UTU, y a los efectos de que ustedes se puedan familiarizar, se puedan amigar con la herramienta, ya que la van a usar durante todo el intenso curso que van a transitar en estos meses. Y nos parece muy adecuado hacer un proceso primero de inducción, de entrenamiento básico, de verificación, del uso de la herramienta, para que después esta no se transforme en un problema, sino en un facilitador de la tarea árdua que tienen todos ustedes. Este curso, que dura no muchos días, va a trabajar sobre cómo se ingresa al aula virtual, cómo se completa el perfil personal de cada uno, cómo se consultan materiales en diferentes formatos, video, texto, audio, imágenes, cómo se participa en foros, que son los diálogos que tutores y alumnos desarrollan en la plataforma, cómo se sube una tarea cuando es un archivo, cómo se responde un cuestionario cuando la tarea se transforma en un cuestionario, o cómo se responde una encuesta cuando la tarea es una encuesta a los alumnos. Esas, aprendiendo estas funcionalidades, entendemos que están en condiciones de transitar adecuadamente, amigablemente, el proceso que ustedes hoy inician. En todo momento, de estos 10 días que vamos a tener para ayudarlos, estamos a disposición de ustedes. Les agradecemos que nos consulten. Muchas veces las consultas pueden ser en el foro que vamos a abrir para eso, como también pueden ser a través del teléfono a Campus Virtual. De 9 a 19 horas estamos en Campus Virtual para ayudarlos. O si no, yo también voy a compartir mi celular, ya que en horas de que podemos no estar en Campus, también los queremos auxiliar. Vamos a desarrollar algunas web conferencias para hacer demostraciones prácticas, y esperamos, bueno, que con todo esto ustedes queden con las competencias necesarias para desarrollar un buen curso. A todos, muchas gracias, y desde ya quedo a disposición de todos ustedes. Gracias.